Muchas comunidades se enfrentan este verano a un problema gravísimo, el de la falta de médicos. Así que están intentando atraerlos como pueden, con suculentas ofertas, desde 3.000 euros mensuales en turno solo de mañana, esto es el caso del País Vasco, a los 65.000 euros al año en el caso de Galicia, pero aún así la cosa está muy difícil. Es un recorte en asistencia sanitaria.